hola soy rico salgado y en este vídeo vamos a seguir con este corte nuevo que empezamos corte arquitectónico y vamos vamos a seguir con lo que es la planta baja en el vídeo anterior bueno hicimos lo que es la planta baja y vamos a seguirnos ahora con este nivel de planta baja entonces como puedes ver aquí aquí está este es la línea de corte si la línea de corte provisional que tenemos entonces vamos a empezar aquí por la recámara aquí tenemos vamos a cortar aquí también lo que es un closet jalamos la línea y nos damos cuenta que nos coincide exactamente con el closet de arriba entonces vamos a vamos a dar escape y vamos a bajarlo tal cual vamos a copiarlo con este icono que está está activada el el cursor ortogonal solamente bajamos y ya tenemos aquí nuestro nuestro closet si ahora vamos con el que acabamos de dibujar vamos a ver nos vamos a dar cuenta que aquí hay un un cancel este es un vano parece que ya lo tenemos no no lo tenemos aquí y vamos a bajarlo con esta línea igualmente nos coincide nos coincide con este otro vano entonces copiamos nada más o tomamos la referencia y bajamos este es otro cancel que tenemos en planta baja baja lo vemos como fachada este ya bueno ya no lo alcanzamos lo alcanzamos a ver normal y ya al último ya veríamos esto pero vamos a seguir con lo que está en el corte aquí está lo que es la escalera entonces bajamos la línea auxiliar para que veamos la escalera aquí a ver cómo podemos hacerle aquí tenemos vamos a ver nada más una sección y necesitamos sacar esta altura esta altura de los escalones para ver la sección que estamos cortando de alguna manera aquí la vamos a obtener como puedes ver entonces vamos a suponer que mi corte mi línea de corte está es 1 2 a ver en la huella 1 2 3 4 5 en la huella número 5 va a estar nuestra línea de corte es decir aquí mira 1 2 3 4 a ver 1 2 3 4 5 aquí está nuestra línea de corte en esta entonces vamos a vamos a decir que es que estamos a la mitad al fin es provisional como te decía la podemos mover quiere decir que nosotros vamos a estar parados aquí y vamos a estar parados aquí y vamos a estar la vienda hacia esta parte de aquí hacia acá entonces esta altura nosotros la vamos a obtener de esta forma vamos a me interesa esta altura me interesa y ya la tenemos en este momento presente entonces vamos a recortar aquí damos clic vamos a recortar de una vez esta línea que no nos sirve y ni está muy bien entonces ahora como estamos haciendo ese corte una parte de la escalera va empotrada de tal forma que también me interesa no perdón todo esto es cerrado este es un muro este es un muro y lo que podemos hacer es que efectivamente esto va a ser va a ser una línea donde va a comenzar el muro de carga como puedes ver aquí lo vamos a representar offset.15 enter le damos aquí el punto 15 y vamos a vamos a recortar vamos a recortar esta línea recortamos también vamos a recortar aquí porque se supone que esta es una losa pequeña cortamos cortamos aquí es una pequeña losa remetida que es que es bueno es la rampa entonces vamos a alargar esta línea vamos a cortar y ya tenemos aquí la rampa que va empotrada en este muro si estos muros son de carga para la rampa de la escalera se ve este peralte muy alto porque va en diagonal entonces esto es hueco ya tenemos aquí el peralte ahora vamos a pintar el barandal es un barandal este barandal es de cristal templado entonces vamos a ver punto punto nueve punto nueve y vamos a bajar aquí ahí vamos a cortar esta parte realmente esta no nos sirve vamos a suprimir aquí vamos a darle un espesor punto cero uno mínimo y vamos a cerrar aquí entonces nuestro vidrio nuestro vidrio va a ser este y lo vamos a pintar vamos a dar una calidad muy tenue de esta forma este como puedes ver este es nuestro cristal nuestro cristal templado si después vamos a ver como lo vamos a sujetar un experto nos nos va a apoyar en este barandal de cristal si entonces ya ya tenemos ese corte de este lado ya no veríamos nada y de aquel lado bueno lo único que veríamos es un vamos a eliminar esta línea que realmente nos sirvió nada más de guía entonces como puedes ver ya tenemos aquí esta 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 sección de escalera ahora ahora si nos vamos aquí a la planta vemos que aquí hay una una puerta y unos escalones entonces vamos vamos a dibujar la puerta el acceso hacia esta parte y es ahí si vamos a cortar vamos a cortar y ya está el acceso por aquí acuérdate que se ven los los escalones punto 18 los escalones yo los puse de punto 18 centímetros vamos a cortar ahí está este es un escalón cortamos aquí también punto 18 ahora es uno punto 30 punto 18 y de huella punto 30 punto 30 ahí está ahora nuevamente vamos a subir este copiamos esta es la guía cortamos ese es el escalón el escalón muy bien ya tenemos ahí representado el primer peralte el segundo y comenzamos a subir aquí ya no vemos más la escalera nada más quedó esto así entonces ya tenemos bueno de una vez de una vez estos escalones les vamos a poner una calidad una calidad de escaleras para que veamos la diferencia y no nos confundamos aquí está el acceso ya tenemos este es el cubo el cubo de de la escalera cubo de escaleras entonces nos faltaría nos faltaría esta parte que es la sala estamos acuérdate que estamos aquí en la planta baja es es el mueble de la tv la sala el comedor y la barra entonces aquí lo que vamos a cortar bueno es este mueble este mueble es el que alcanzamos a recortar que realmente aquí ese mueble para que lo veas ya lo hicimos en el corte anterior bueno entonces es este este mueble es vamos a tomar nada más la medida tiene punto 7 punto 70 de metro entonces offset punto 7 subimos y ahí está el mueble este es el mueble el mueble el mueble principal digamos el que vamos estamos cortando si entonces vamos a vamos a hacerle así aquí vamos a cortar obviamente vamos a hacerle una barra una barra de punto 1 que es esta y obviamente bueno podemos podemos dejarlo así o hacemos un tipo un tipo cajoneras hacemos punto 05 así y vamos a mover esta línea ahí vamos a vamos a alargar a alargarla es un mueble nuevamente bueno vamos a hacer el soclo este es el soclo este es el soclo esta la borramos ahí está el mueble digamos y a partir de aquí bueno ya realmente si es un mueble de esta forma a ver vamos a verlo vamos a ver como es ah tenemos un antepecho tenemos aquí un antepecho no se hizo el mueble sino que nada más la base entonces aquí hay un antepecho de esta forma vamos a cortar aunque dejemos el mueble ya es representativo muy bien representativo yo diría a ver quiero ver quiero ver si le podemos diseñar algo mejor a ver aquí esto podría ser bueno vamos a dejar tentativamente un antepecho después armamos un buen mueble aquí pero de entrada esto sería 05 sería un antepecho un falso entonces estamos aquí ya quedó igual le vamos a poner esta calidad para que lo vayamos diferenciando mueble mueble y mueble ok guardamos igual aquí bueno debería como es un mueble debemos de vamos a darle un offset 05 ahí está y vamos a hacer esto muy bien ahí está el mueble ya ya no meternos en más detalles sino nunca vamos a acabar entonces está ya este este mueble nos seguimos en esta altura que ya es una una altura de 320 y luego venimos con la barra que realmente la barra ya la tenemos ya la tenemos aquí y como puedes ver aquí no aparece el mueble porque está abrazado por este murete pero la barra la barra si podemos copiarla vamos a hacer un espejo vamos a hacer un espejo bueno nos va a ayudar mucho que hagamos esto yo quiero llegar a este punto quiero llegar de este punto a a este no tengo la medida todavía exacta entonces vamos a buscar la mejor con un murete este murete que tenemos aquí y este otro vamos a jalar vamos a jalar este murete de aquí entonces ahora si ya tengo una referencia y para que hagamos un 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 mueble una una acción de espejo jalemos esta barra vamos a hacer un espejo desde aquí damos enter y ya tenemos aquí la barra tal como nos va a funcionar ahora al fondo si al fondo aquí hacemos el corte y al fondo aparece este murete como puedes ver entonces ya lo tenemos aquí también representado ya nada más vamos a recortarlo cortamos cortamos esta la eliminamos una línea nada más auxiliar y tenemos ya lo que es aquí la barra de la cocina aquí nos hace falta el mueble alto pero bueno ya ya vamos con con ese amueblado aquí bueno se alcanzaría a ver un banco el comedor y la sala que ya después veremos si se lo si ponemos los muebles no es necesario en los cortes pero nos puede ayudar mucho a dar más información de lo que estamos representando en este diseño entonces igualmente aquí si tenemos referencia de muro entonces vamos a buscar donde hicimos la cocina que es esta de hecho pudimos haber hecho pudimos haber realizado un espejo completo porque porque también llevamos aquí un antepecho y lo vamos a vamos a realizarlo de una buena vez para que quede vamos a eliminar esto vamos a trazar nuevamente fíjate como te decía esta línea de guía de lado a lado perdón de lado a lado ahí está entonces vamos a vamos a tomar estos muebles vamos a tomar este otro mueble el antepecho la puerta a ver la puerta déjame ver déjame ver la puerta déjame ver si la puerta entra incluso la puerta entra aquí como puedes darte cuenta y me parece que si está encontrada está el mueble y la puerta ya después entraría el refrigerador que bueno lo podemos poner entonces la puerta también es parte de de este este espejo que vamos a realizar damos aquí la opción de espejo nos posicionamos a la mitad de esta línea y nos tiene que enviar así como estamos viendo toda la cocina que tenemos ya planeada realmente ya quedó aquí esto ya no se va a ver porque tenemos en primer lugar tenemos en segundo plano el refrigerador entonces no tiene caso que esto quede aquí entonces más bien hacemos un offset .05 y convertimos en un mueble esta un mueble alto esta parte aquí está la puerta aquí está el antepecho aquí vamos a poner luego unas luces las luces de halógeno se vean muy muy padres aquí en el área de la cocina y bueno ya vamos a hacer lo que es el el refrigerador nos podría nos podría quedar en esta parte un poco botado ahí eso semejaría que es el refrigerador .03 algo así algo así para no meternos en más detalles ya después lo lo haremos más a detalle este mueble no lo tengo por lo pronto no sé si lo tengo ya dibujado déjame ver creo que sí sin embargo si no lo ponemos por el momento no no hay problema después podemos mira aquí hay un refrigerador después pudiéramos bueno aquí están los muebles realmente eso no no es tan relevante por el momento estamos viendo la sección de cortes arquitectónicos y vamos a ir amueblando todo esto ya en otra sesión vamos a terminar esta sesión por lo pronto y estamos viendo hacia lo que es la alberca por lo tanto aquí vamos a vamos a tener el cancel y este otro muro que si aparece realmente si aparece incluso bueno yo pudiera dejarlo aquí voy a mover esta no me gustó tanto ahí voy a quitar el orto para que me deje posicionar mi ahí cortamos y completamos con este murete a ver ahora si esta línea si la voy a ver si me interesa que se vea en esta parte bueno realmente no no va a ser no va a muy no va a pintar mucho sin embargo me interesa saber cómo cómo se va a ver es un murete que donde se esconden los carros por por decirlo así y ese muro es este como puedes ver entonces me voy a llevar la medida esta medida me la llevo aquí se va a reflejar allá también borramos colocamos y esta también la borramos ahora este de dónde era bueno esto no aparece borramos como puedes ver ya tenemos la planta baja tenemos planta alta ahora ya contamos con la planta baja esto simplemente es el muro y atrás de este muro están los carros pero y aquí bueno va a haber un murete más pequeño vamos a vamos a darle un metro que realmente va a ser de plantas pero si necesito ver cómo lo vamos a resolver hasta aquí entonces sería eso sería esto sería hasta el fondo sin embargo nos hace falta dejar bien claro este murete este este muro vamos a cortar es el muro del cancel vamos a cortar ahora 220 vamos a este es el de la cadena de cerramiento ya lo tenemos si se alcanza a ver como puedes notarlo vamos a este vamos a cortarlo muy bien ya quedó aquí aquí va el cancel ahora el cancel el cancel ese cancel son estos como puedes ver igual de igual manera vamos a hacer esto para hacer un espejo necesitamos este punto y este otro punto ya que los tenemos vamos a seleccionar bueno vamos a seleccionar todo casi casi completo muy bien ahora vamos a hacer vamos a ejecutar el comando espejo y aquí deben de quedar si hay algún error va a salir rápidamente a flote sin embargo aquí ah bueno se nos trae la entonces este ya no se ve porque está en primer lugar la bueno no vamos a ver nada de lo que trazamos atrás realmente ahí está estos son los canceles mejor esos son los que vamos a a ver aquí están los canceles ya de planta baja está la barra de la cocina muro este es el antepecho este también esta es la puerta estos son los muebles de la cocina ya quedamos que lo vamos a amalar más tarde y aquí está el acceso también está un acceso tal vez se alcanza a ver la puerta de ah no perdón este es muro la vista no alcanza a ver que es una muy buena idea este es el cubo de escaleras este es el vidrio de barandal ya hicimos el corte de planta baja como puedes ver en otro video vamos a seguir en otro video vamos a seguir con el amueblado el amueblado que nos permita colocar en esta parte sin quitarle visión a lo estructural a la elevación realmente de la estructura ah perdón por último me hace falta me hace falta las cadenas vamos a dar un offset punto 20 de cadenas subimos 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 también aquí y a donde tenemos otro corte aquí entonces como puedes ver ya tenemos aquí los herramientas era lo que me faltaba y bueno vamos a seguir con los videos para ejemplificar más a fondo como vamos realizando estos cortes te mando un fuerte abrazo mi nombre es Rico Salgado y nos vemos en el siguiente video